En hechos recientes, como director del Consejo de la Judicatura Transitorio, Juan Bisueta Ronquillo fue cuestionado por un supuesto caso de tráfico de influencias y se involucró en una polémica con el vocal Juan Pablo Albán. Funcionarios actuales del Consejo de la Judicatura que están impedidos de ejercer la profesión firmando escritos. No dudo de la afirmación que se haga respecto de la presentación de un escrito en que haya sido presentada con un retardo y que a lo mejor se trate de un acto de negligencia por parte de algún empleado o alguna persona de mi estudio jurídico. El caso terminó con su renuncia y regresó al ámbito privado. Bisueta ha marcado su trayectoria de abogado en libre ejercicio profesional. Además ha sido docente universitario, fue candidato a fiscal en 2011, además de candidato a asambleíste en 2013 por el Movimiento Popular Democrático en alianza con Pachacútic y recientemente director del Consejo de la Judicatura Transitorio. Su nombre apareció con frecuencia como abogado defensor de personajes de oposición y perseguidos por el gobierno de Rafael Correa. Encabezó la defensa del exasambleísta Galo Lara, además de la dirigente de los maestros Meri Zamora y el capitán Edwin Ortega, marino sancionado por responder al expresidente Correa. Porque habría irrespetado a la autoridad del presidente de la República. Es el quinto mejor puntuado al concurso aún cuando le separan más de 12 puntos del primer lugar. Es el segundo intento de Bisueta por llegar a la fiscalía en un proceso en el que ha superado casi todas las fases. Fausto Yepes, 24 horas.